¡Sí! ¡Sí! ¡Trocador contigo, sí! Tomé vuelo y me tiré. Bueno. Era muy feliz. Imagínate. Un escritor y una bailarina. Qué bonito está tu departamento, ¿eh? Pero como que le hace falta un toque también, ¿no crees? Te vas a casar, ¿no? ¿Y cómo sabes? Me abandonaste. ¡Me abandonaste tus sueños! Encontré la invitación de la boda de tu amigo Al en Sonora. Debería decir que te vas a casar, hijo. ¡Que lagrime! ¡Que lagrime! Nada, no cuento. Si no estás 100% seguro de casar, ¡No lo hagas! Era tu hijo. A ver, dime cuál es si te lo traigo. Olvídate de la familia, cabrón. ¿Hace cuánto que no viniste? Ahora que te vienes a mil pesos que puedes llegar y criticarnos a todos. Nuestro tiempo es limitado. No hay que desperdiciarlo viviendo la vida de alguien más. Para volar, mijo. No basta con aventarte ya. Sino creer que puedes volar. ¡Muchas de muchos de los somos! ¡Muchas de todos! …y sudor, pesebre el cine en огромón. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina